¿Qué se dice en las noticias del mundo? Voy a ver qué se dice en las noticias del mundo. Sean todos bienvenidos a El Iniciar Noticias. Y mucha atención porque en noticias de última hora, se acaba de confirmar que debido a los ataques terroristas, conflictos a mano en mano, los pleitos, la guerra entre naciones, las violaciones, la drogadicción, el homosexualismo, la prostitución, escasez de alimentos, terremotos y los exos de la carne, que graciosamente debemos informar que el mundo está en público. El mundo está impuro, impuro de verdad, la maldad que los hombres he tendido sin piedad. El mundo está impuro, impuro de verdad, malignos e incrustado en toda la sociedad. El mundo está impuro, impuro de verdad, la morón de los pueblos es pura falsedad. El mundo está impuro, impuro de verdad, por doquiera que va, se destila la maldad. El mundo está impuro, impuro de verdad, por doquiera que va, se destila la maldad. Pero te digo que hay una solución, y que la tienes ahí en tu corazón, porque si aceptas a Cristo salvador, sabrás que Dios hará un mundo mejor. Si te arrepientes de todos tus pecados, sabrás que Dios a ti te ha llamado, y si te alejas de toda la maldad, sabrás que Dios con más te salvará. Si tienes un verdadero arrepentir, sabrás que Dios hará en ti un buen sentir, y si aceptas a Cristo en tu corazón, sabrás que Dios hará de ti un ser mejor. ¡Aleluya! El mundo está impuro, impuro de verdad, la maldad de los hombres extendidos sin piedad. El mundo está impuro, impuro de verdad, malignos e incrustados en toda la sociedad. El mundo está impuro, impuro de verdad, el amor de los pueblos es pura falsedad. El mundo está impuro, impuro de verdad, por doquiera que va, se destila la maldad. Pero te digo que hay una solución, y que la tienes ahí en tu corazón, porque si aceptas a Cristo salvador, sabrás que Dios hará un mundo mejor. Si te arrepientes de todos tus pecados, sabrás que Dios a ti te ha llamado. Y si te alejas de toda la maldad, sabrás que Dios tu alma te salvará. Y si tienes un verdadero arrepentir, sabrás que Dios hará en ti un buen sentir. Y si aceptas a Cristo en tu corazón, sabrás que Dios hará de ti un ser mejor. Aleluya. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!